Con ustedes, su amigo, Sicario de Rodeo. ¿Piensas hacer una fiesta? No te olvides de contratar los servicios de Sicario de Rodeo. Nosotros le agregamos diversión a los días especiales. Contando con los mejores toros de Hitler. Ponle sazón a tu fiesta con su amigo Sicario de Rodeo. Oh, you're going to dig this. Somos responsables, honestos y siempre a tiempo en los horarios establecidos. Siéntase segura que estaremos en sus fiestas si contratan nuestros servicios. No tenemos excusas baratas para cancelar y quedar mal con el cliente y sus invitados. Nosotros sí cumplimos. Operadores atentos, amigables y profesionales. Búsquenos en las páginas sociales Facebook, Instagram, YouTube. No se olviden de darnos un like y compartir nuestros videos. También tenemos nuestra página sdrshow.com Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! Llama a los números que aparecen en pantalla y reserva tu día. No lo pienses mucho, reserva, antes que las fechas se agoten. ¡Cama, cama, 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 camaleón! Yo soy el camaleón. ¡Cama, cama, 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 cama. Adiós.